Las resistencias son elementos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Si las conectamos en un circuito, la corriente disminuye. Sin embargo, también existen otros componentes que tienen el mismo efecto, como son los capacitores y los inductores, solamente que estos funcionan en corriente alterna. Es decir, si colocamos un capacitor o un inductor en un circuito de corriente alterna, se van a comportar como una resistencia, oponiéndose al paso de la corriente. Esto se conoce como reactancia inductiva en el caso de los inductores y reactancia capacitiva en el caso de los capacitores. Para un inductor con una inductancia L, la reactancia se calcula como 2pi por la frecuencia de la corriente alterna por el valor L de la inductancia. Por ejemplo, si nuestro inductor tiene una inductancia de 0.1 genrios y usamos corriente alterna de 60 Hz, entonces la reactancia será 2pi por 60 por 0.1, lo que nos dará 37.7 ohmios. Similarmente, para un capacitor con una capacitancia C, la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Como ejemplo, si el capacitor es de 1 microfaradio y usamos una frecuencia también de 60 Hz, la reactancia capacitiva será 1 sobre 2pi sobre 60 sobre una millonésima, lo que nos da un valor de reactancia capacitiva de 2.651 ohmios. Para demostrar la reactancia inductiva en corriente alterna, vamos a usar 12 volts de este transformador, este foco que también es de 12 volts y como inductor este carrete de alambre magneto. Ahora bien, si conectamos el foco directamente al transformador, vemos que tiene una cierta luminosidad, pero si lo conectamos a través del inductor, su luminosidad es mucho menor, porque el inductor se está oponiendo al paso de la corriente y presenta una resistencia, que es lo que conocemos como reactancia inductiva. Si colocamos un núcleo de hierro, la inductancia aumentará y la luminosidad será aún menor. Vamos a conectar el foco directamente al transformador. Vemos como aumenta la luminosidad. Ahí tenemos. La reactancia capacitiva es similar. Ahora estoy usando un capacitor en lugar de un inductor y vamos a checar primero sin el capacitor y poniendo el capacitor de por medio. Vemos como la luminosidad disminuye por la presencia de la reactancia capacitiva. Ahora, si ponemos un capacitor de un valor mayor, este es de 160 microfaradios. Vamos a colocar uno. De 100 microfaradios. Menor, perdón. Eso quiere decir que va a dejar pasar menos corriente. Vemos como el foco apenas enciende. Hay que mencionar que los capacitores, cuando se usan en circuitos de corriente alterna, deben de ser no polarizados. Estos son electrolíticos y no deben de usarse. Aquí los uso solo a manera de demostración, ya que a la larga se van a dañar o incluso podrían explotar.